¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, yo creo que Logan ha salvado de la expulsión a Sofía, a no ser que algo cambie, yo dudo mucho que Sofía salga, es verdad que están saliendo todos los que son amigos de Sofía, pero no es menos cierto que, hombre, entre las tres nominadas, yo creo que Lola es la más flojita, no está creando juego, apenas está haciendo mucho, y la verdad, las cosas como son, yo creo que es el perfil de salida de Marta, en este caso de Marta de Lola, me refiero. Perdón, he hecho que he acostumbrado de que es Marta de Lola, aunque le dicen Lola de toda la vida. Bueno, vamos a ello, ¿no? Yo creo que Logan de algún modo ha salvado a Sofía, a su escum, en su poder tenía meter a Jorge, meter a Lola, si metes a Jorge, a Jorge ya está clarísimo que una entre un millón para que sea expulsado, con lo cual era como sacrificar a Sofía, se le ponía un 33% más cara la salvación, creo que ahora prácticamente la ha salvado. Son los dos nominados del grupo. Aquí estoy, Marta, por cierto, ya me han chubado eso y antes de que acabe el programa te lo diré. A ver, los nominados del grupo son Sofía y hay un empate entre Lola y Marta, por lo tanto, Alejandro tienes... Eso es una estrategia, así que nómíname a mí porque creo que es lo justo, ¿vale? Creo que lo justo... Jorge, esto es como elegir entre mamá y mamá, ¿sabes? No, hazme caso, Lola. Marta, la nominación la tiene que decidir Alejandro. Marta, la tiene que decidir Alejandro. A ver. Perdón. Es una estrategia, la estrategia a la que quieres marcarte ahora, yo alucino. O sea, toda esta chica cree que se hace por una... Pero se lo estaba diciendo Logan ahora, que prácticamente... Bueno, Logan ha hecho estrategia al salvar a Jorge Pérez. Ha hecho estrategia al salvar a Jorge Pérez. Sabe que si Jorge Pérez sale con Sofía, que le tiene mucha estima a Sofía Logan, sabe que Sofía tenía muchos papeletos de salir. O sea, Jorge Pérez no va a salir y ya estaba entre Marta Peña y ella. Metiendo a Lola, que es muy floja. Floja en el sentido de a la hora de recibir votos a favor. Y a lo mejor luego me confundo, ¿eh? Pero yo creo que Lola es la que va a salir. Entonces, estratégicamente, Logan ha facilitado que se salve Sofía. Porque yo creo que lo tiene muy difícil. Lo que pasa es, claro, entre Lola y Sofía, hombre, yo prefiero que se quede Sofía. Primero, porque está dando juego. Y segundo, porque Lola, pues, bueno, al final está ahí un poco de forma testimonial, ¿no? Como ha estado Bosco. ...una estrategia, se lo estaba diciendo acá. Pero dejarle, tener decisión. Tío, Alejandro. Yo, sinceramente, son dos personas que son pilares aquí. Somos la Chupipandi. Y me encanta estar con ellas. Son dos cracks, son dos... La Chupipandi, de la cual él no se decía que no pertenecía, pero bueno. Bicharraca, son dos supervivientes grandísimas. Y me da mucha pena tener que elegir entre una de ellas. Creo que quiero muchísimo a las dos, pero Marta, por ejemplo, es una chica que cuando nominó tuvo un porcentaje muy alto. Creo que es muy fuerte, más que Lola. Perdóname. No, no, se cambia cada semana. Creo que es así y, bueno, de todas maneras... No, es así. Marta es más fuerte que Lola. Lola, al final, ni... O sea, ya no tiene nada que ver que no haya ganado porque Marta tampoco ha ganado el reality. No sé ni siquiera si fue finalista, creo. Pero que, bueno, que Marta al final crea controversia y eso hace que tenga muchos haters, pero también que tenga muchos apoyos. Pero es que Lola, que tenga favoritos, no sé, que tenga fans, casi lo dudo. Tiene el cliente y va a elegir a otra persona. Pero, Alejandro, vamos a ir por parte de su primero. Lo que nos ha quedado claro. Vale, ya lo tiene. El desempate, él elige a Marta. Por tanto, los nominados de grupo serían Sofía y Marta. Y luego tu nominado directo. Ellos son mis chupipandis. Logan, lo amo, lo quiero. Es un tío, un crack como superviviente, pero lo nomino y ahora él se busca su rollo con su tridente. Claro. Le pasa el marrón a Logan. Y Logan, pese a que Sofía y Sofía y Sofía dice, no, no haga estrategia, esto es absurdo. La vida también es estrategia. Hombre, no vas a hacer estrategia en la convivencia. Me parece que hacer estrategia es muy feo. Creo que uno tiene que convivir como es. Pero en las nominaciones sí y no. O sea, uno nomina por estrategia para intentar salvarse, ¿no? Claro. Pues los nominados son Sofía, Marta y Logan. Logan, por favor. Ojalá mis amigos nunca me nominen. Logan, por favor, vente a las nominaciones. Vamos a ver qué dice. Como líder de líderes tienes en tu poder el tridente dorado, el privilegio más importante de superviviente. Ya sabes que te permite salir de la lista de nominados o cambiar un nominado por otro después de cada ronda de nominaciones y antes. Claro, ahora quedan sin nominar Lola y Jorge. Aquí es donde está el tema. Salvarse uno o puedes dejarlo como está, en fin. ¿Sabes? Sí, pues lo voy a utilizar esta vez. No quiero parecer egoísta, pero bueno, me costó mucho conseguirlo. Así que lo voy a utilizar para... Espera, 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 espera. ¿Para qué? Espera, 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 espera. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, a ver. Que es que estamos aquí, que nos hemos quedado todos. Logan. Estas son las cosas raras de superviviente Olestar y de superviviente en general, ¿no? No sé si os fijáis que le están diciendo algo por el pinganillo. Y es claro, pero es que... A ver qué hace, porque claro, nosotros queremos que Jorge Pérez llegue a la fuga. Al final, nos interesa, no sé el por qué, pero bueno, interesa que Jorge Pérez llegue a la final. Se está hablando de que hay una especie de acuerdo, ¿no? De pacto. Entonces, claro, espérate, porque este es capaz de que meta a Jorge en vez de a Lola. Vamos a ver cómo lo hacemos. Invéntate algo, no sé, no sé. Estoy lucubrando, ¿eh? ¿Qué pasó? No se entiende. Entonces, en esta ocasión sí que vas a utilizar el tridente dorado. Sí, me va a mojar hasta el fondo. Te vas a mojar hasta el fondo, Logan. Están nominadas Sofía, Marta y tú mismo. Exacto. Ya está música la final. Adivina en quién lo voy a utilizar. Ay, Dios, Logan. Logan, me voy a arriesgar. ¿Estás pensando en salvar a Sofía? Eso sería muy épico, pero no. Sería muy épico, pero no. Que ya decía yo, madre mía. No, bueno, pero no tonto. No, no, no. Eso sería ya de película, vamos. No, no, no. Eso sería ya... Voy a ser coherente. Sería demasiado. Voy a ser coherente. Lo voy a utilizar en mí. Y la decisión es si meter a Jorge o a Lola. Claro. Ay, esta es la parte que no me gusta, pero voy a meter a Lola. Porque Jorge lleva muchas nominaciones. La que se acaba de liar. Ya lo sé. La que se acaba de liar. Jorge lleva mucho detrás y... Sí, aparte de eso, es que Jorge lleva mucho detrás, muchas, muchas nominaciones. Llevan tres nominaciones de cuatro nominaciones, creo que van, ¿no? Tres ha estado nominado. O sea, solamente una no ha estado nominado. Un poco un descanso, ¿no? Aunque ya os digo, yo estaría tranquilo que él. Primero porque sé que tiene que haber algo detrás. Y segundo porque, oye, a lo mejor es verdad lo de las votaciones y es que la gente lo quiere de verdad. No lo sé. Yo cuando alguien se ha salvado tres veces, además con All-Star, con gente muy top, yo estaría tranquilo, ¿no? Le quiero dar un respiro. Encima me llevo muy bien con los dos. Así que desgraciadamente... Madre mía, Logan, Logan, no puedes decir absolutamente nada. Absolutamente nada, Logan, por favor. Prométemelo, Logan. Por favor, la pira. Hazme la señal de la cruz y que suene. Así. Que le gusta, que le gusta. Te lo prometo, de verdad. Muy bien. Nominadas, Sofía, Lola y Marta. Bueno, pues esto sería... Uf, la verdad que... Creo que lo tiene bastante complicado Lola. A ver, Sofía, claro, nunca ha estado nominada. Me refiero en este reality. Ha tenido muchas trifulcas y es verdad que puede salir de ella. Pero hombre, yo creo que de las tres, Marta Peñate no creo. Creo que sería, para mí sería una sorpresa. ¿Sabéis lo que pasa? Que al final siempre nos sorprende Superviviente. Y el que menos te espere o se salva o se expulsa o gana. Con lo cual tampoco sé qué deciros. Pero a ver, así a priori. Siéndose realista, creo que Sofía tiene muchos detractores, pero también tiene mucho apoyo. Y en el caso de Lola, tío, es que el reality de Lola... Le ha dicho hasta Alejandro Nieto. Tú eres menos fuerte. No es por faltarte. Pero es que es así. Es que Lola ha participado en Ley las tentaciones. Luego en un superviviente que estuvo con palito, yo sé, tres meses. Y se encajó en la final así sin tornillo, realmente. Sin ser una gran superviviente. Porque al final en el palacito este como que tenían también más cosas para pescar. Tenían más facilidades porque solamente eran dos personas. Tenían una especie de mechero. No de mechero, pero algo parecido a un mechero para hacer fuego. Es decir, tenían más facilidades. Entonces lo que os digo, realmente yo creo que Lola va afuera. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.